Toñi Reginfo García regenta el parking San Sebastián, una empresa familiar impulsada por ella y su pareja. La última crisis del sector de la construcción le llevó en el 2009 al cierre de un antiguo almacén de materiales reconstruido y ampliado en el parking que atiende hoy. No es aparcamiento al uso. Con número limitado de plazas, aquí el trato es personalizado y no hay máquina, algo que a veces no encajan los clientes centroeuropeos. Pero el negocio fluye y tras unos difíciles comienzos con turnos de 24 horas de apertura, esta diplomada en empresariales ha sabido rentabilizar tiempo y dedicación. En el 2012, con los números más asentados y recuperados de la inversión inicial, contrataron el primer empleado externo y la evolución del negocio les ha permitido ajustar horarios y conciliar vida familiar. A partir del 2008, cuando la crisis, que nos cogió a todos por igual, nosotros pensábamos que no nos iba a afectar tanto porque era una empresa pequeñita, pero al final sí nos afectó bastante, como que en agosto decidimos hacer un cambio de actividad, hicimos un pequeño estudio de viabilidad, pues los dos estudiamos empresariales, y bueno, vimos que podía ser viable y empezamos con el parking en julio del 2009. Desde entonces estamos con el parking. Al principio fue duro porque estuvimos dos meses, julio, agosto, estuvimos trabajando las 24 horas, solamente mi marido y yo. Yo trabajaba por la mañana, nosotros, date cuenta, estuvimos un año que no entraba dinero en nuestra casa, al ser autónomos, no teníamos derecho a paro, Juan Luis se tuvo que dar debajo con autónomos porque solamente podíamos pagar un autónomo, y fue muy difícil. Y cuando abrimos, nosotros no podíamos meter a nadie a trabajar. Entonces dijimos, bueno, pues nada, para ir saliendo del hoyo donde estábamos, trabajamos dando julio, vamos, ya te digo, julio y agosto, 24 horas. Yo trabajaba durante toda la mañana, hasta por la tarde, Juan Luis dormía y luego Juan Luis estaba toda la tarde noche. Así estuvimos dos meses. Y en septiembre, como ya nos habíamos dado cuenta, porque nosotros, sobre todo mi marido, le gusta mucho hacer gráficas para llevar todo el movimiento, cuando, a qué horas entran más coches, a qué horas salen más, tal. Pues entonces nos dimos cuenta que a partir de septiembre no hacía falta ya estar las 24 horas, porque los que se quedaban por la noche no, no, ahí va, no. Así que, no que la mayoría se quedaban para volver al día siguiente. Entonces a partir de septiembre empezamos a cerrar a las 12 de la noche. Seguíamos trabajando nosotros dos solos, pero sí, ya teníamos, por lo menos ya podíamos hacer turnos, yo hacía media mañana, luego media a la otra media, por la tarde así nos íbamos turnando. Y bueno, ahí con la ayuda de mi suegra, que es la que está aquí, con los niños. Porque, compatibilizar un poco la crianza, tú tienes dos niños, cuando estáis los dos en una misma empresa, los dos trabajando, ¿cómo se...? No era, a ver, cuando nos cogió la crisis, es verdad que Marcos ya tenía cinco añitos, Pablo tenía tres. Entonces, Marcos, durante ya el invierno, sí estaba en el colegio por la mañana, pero vamos, y Pablito lo metimos en una guardería, porque tampoco nos gusta cargar a los abuelos. Nosotros no somos de los que le echamos las cargas a los abuelos, porque pensamos que también ellos tienen sus vidas. Así que, pero aún así, mi suegra y mi suegro nos ayudaron mucho, porque se encargaban, a lo mejor, de recoger a los niños, comíamos la mayoría de las veces en su casa, porque era complicado, era complicado. Trabajando los dos solos, era muy complicado. Y date cuenta que trabajamos de lunes a domingo. Aquí no había descanso. De lunes a domingo, desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche. Era difícil. Su clientela se nutre de todos los pasajeros del enlace naviero con Tánger que buscan un estacionamiento techado para dejar sus vehículos de alta gama. Hay quien todavía le deja con cierto recelo el volante de su vehículo. Ella aboga por la educación en colegio y casa como el camino hacia la igualdad efectiva. Se da, se da y se sigue dando. Es verdad que sobre todo son personas mayores. Aquí la mayoría de los clientes que vienen, la mayoría tienen coches de alta gama, porque es el único parking en tarifa que es cubierto. Aunque sea pequeñito, pero es el único parking que hay cubierto en tarifa. Entonces, es verdad que cuando son personas mayores, cada vez que, como si me tocaba a mí trabajar en mi turno, me veía, tiene usted que dejarme las llaves, caballero. Oh, las llaves, a ti te las voy a dejar, pero tú sabes mover este coche, es que este coche es automático. Digo yo, sí, hombre, si a mí lo que me faltaba más que es mover aviones, yo ya sé mover cualquier tipo de coche. Pero sí que lo hay. Pero son las personas mayores. Personas mayores y además hombres. Las mujeres, la verdad es que no he tenido, han venido muchos clientes que son mujeres mayores, con coches de alta gama y no, ellas no. Pero sí que es verdad que los hombres mayores, sobre todo, se lo cuestionan. Luego es verdad que también los extranjeros llegan aquí y se quedan un poquito como esto como es. Es un parking atípico, no es el típico que vas tú y le metes el mecanizado, sino que aquí ahora no es todo a mano, manual, prácticamente. Y entonces se quedan un poquito. Y hay muchos que no dejan las llaves, pero no por el hecho de que sea yo mujer, sino que tampoco se lo dejan a mis compañeros. Es verdad que hay muchos extranjeros que todavía no entienden el sistema de este parking. Sí, 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 sí. Y se asombran, se quedan muchas veces sorprendidos. ¿Y desde ahí el emprendimiento os ha dado oportunidad de crear cierto empleo? ¿Habéis contratado un poquito...? Ahora mismo tenemos dos empleados, sí. Desde, bueno, Quisco está con nosotros desde el 2013, me parece. Quisco entró con nosotros en el 2013 o en el 2014. Y luego el hermano Juanma lleva con nosotros también dos años. Son los dos hermanos que están trabajando con nosotros. Y muy bien. ¿Y hubiera sido una chica la que hubiera respondido a la demanda? No, sí, también, a ver, también es más, yo tengo una amiga que estaba parada y yo le digo un montón de veces, le digo, escucha, que es cuando necesitemos a alguien, porque ella es muy dispuesta, se llama María, es amiga nuestra, María Merón. Y yo se lo dije un par de veces, le digo que ya, te voy a contratar para el parking, porque además ella también ha tenido que mover coches y, vamos, es una mujer que está muy preparada. Pero no, no se ha dado el caso. La verdad es que el primer empleado que tuvimos fue a través de contactos. Empresaria autónoma, Toñi ha sido hoy otro de nuestros ejemplos de la Semana de la Mujer en Tarifa.